Mira que eres linda, que preciosa eres Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú Con esos ojazos que parecen soles Con esa mirada siempre enamorada con que miras tú Mira que eres linda, que preciosa eres Estando a tu lado verdad que me siento más cerca de Dios Porque eres divina, tan linda y primorosa Que en solo una rosa caída del cielo fuera como tú Con esos ojazos Con esos ojazos que parecen soles Con esa mirada siempre enamorada con que miras tú Mira que eres linda, que preciosa eres Estando a tu lado verdad que me siento más cerca de Dios Porque eres divina, tan linda y primorosa Que en solo una rosa caída del cielo fuera como tú Que en solo una rosa caída del cielo fuera como tú Mira que eres divina, tan linda y primorosa Mira que eres divina, tan linda y primorosa Que en solo una rosa caída de Dios